¡Suscríbete al canal! ¿Y mi perdiz o qué hago con esto? ¡Al pedo! ¿Tocas la batería? ¡Gracias, Cody! ¡Eso es lo que falta! ¡Músicos! ¡Gracias, Juli! ¿Qué? ¡Ana, la puta que te pare! ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a buscar una orquesta ahora Voy ¡Otro tablero de ajedrez! ¡Para, Lolo! ¡Para, papi! Y esta vez no intenta matarte ¿Cómo irá el cierre? ¡Lolo! ¡Lolo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira todo esto! ¡Oh! ¡Más instrumentos! ¡Bien! ¡Vamos a probarlos! Esto debe ser de cuerda Esto debe ser de cuerda, ¿no? ¡Todo esto me trae buenos recuerdos! Ni idea ¡Eso es tu viejo piano! ¡Sí! Ah, esto es de las copas, mira Un tipo refinado como yo sabe apreciar esto Sí, es la nota musical Sí, tengo... ¡Ah, mira! No, hay letras Es la nota musical, boludo No, todas no No ¿O sí? Sí No, ve que es ¿Sí? Sí Do, ok Do, re, mi, fa, sol La Si, do, re, mi, fa, sol, la Si, do, re, mi, fa, sol, la, si Tienes rock soul ¿Y ahora? No hay nada para hacer música nada, si No hay nada para hacer música nada, si No, ponernos como de las hojas Los cantas las canciones, boludo Creo que tenemos que entrar por acá Creo que tenemos que entrar por acá Se tiró la verdad ¿Dónde está? No, vale por la vez ¿Listo? ¿Corto esto? Ahí Eso es Ya puedes cruzar De nada Estupendo Nunca tenes que abrir voz con tu voz de dragón Vale, puta Esa ¿Qué es esa máquina? ¿Qué es esa máquina? ¿Qué es esa máquina? Creo que nos va a... Tenéis que escurrirnos Ah, verdad Muy enfadado Eso es descargas De... De doler Dale No, no, no Ok No hay problema, me Ahí viene Te sigo Una más Dale No Vamos a volver Ah Ahí viene Un heart Una más Dale Ahí viene Dale Pará No Un beloved Unultural Un bomber no sé, la distinción no sé, la distinción Oh, qué pelatudo Bueno, bueno, bueno Lo, 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 ahorita, pa' I don't know No, más nada de la concha, el mono, la salud No, más nada de la concha No, más nada de la concha Sí, pero ¿dónde está la orquesta? ¿Hola? ¿Hay alguien? Ahí está Se habrán ido ya a casa Vamos a cancelarlo todo No, 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 May Tienes que traer la orquesta a tu concierto La mina no quiere cantar Y la otra la obliga ¿Pero quién se fue? La tienen secuestrada Los demonios ¿Demonios? ¿En el cielo? Los demonios Tiene sentido ¿Ah, sí, eh? Sí, pero ahora Tenéis que ir a salvar A la orquesta ¿Ir cómo? No podemos andar por las nubes ¡Ajá! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora podréis! ¡Venga, venga! Que tan chano, güey ¡Eh, Cody! ¿Ves esas notas flotando por todas partes? Sí, vamos a ver para qué sirven Ah, puede volar ¡Incluso volarme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya veo! Las notas musicales están conectadas a las puertas Son chimeras Solo quedan unas cuantas burbujas por reventar Cuando entiendas, ya no puedes parar ¿Cuándo cerro es la capacidad? ¡Perdón! ¿Seguro? Ya estamos Ahí está, ahorita La puerta que está Pero tenemos de la otra puerta esa Ah, en serio Estoy ya demonio Che, es un escenario Es muy grande ¿No es eso? Demonio chancho Sí, perdonad Una mezcla de musélagos con raca Necesitamos que nos prestéis esa orquesta que tenéis encerrada ahí ¡Jamás les permitiremos salir! ¡Ay, qué molestos son! Vamos a por las llaves Bueno ¿Y ahora? ¡Ay, que volar! ¡Temonios! ¡Os reís fatal! ¡Toby! ¡Céntrate en recoger las llaves! ¡Cuáles demonios! ¡Dadnos las llaves! ¡Esto no es vuestro! ¡No te van a hacer caso! ¡Quístalos del medio! ¡Sony! ¡Busca los demonios que tienen las llaves! ¿Qué pasa? ¡Venga! ¡Dicho, solo! ¡Dicho, solo! ¡No me está encerrado! ¡Vija de puta! ¡Ya me gusta la llave! ¡Ay, acá está! ¡Tengo que agarrar la llave y llevarla a las... A las jaulas! ¡B�, eh! ¡ 빨ac sight! ¡Lo bajé! ¡Lo bajé! ¡Sí! ¡Besisson! ¡Ahí arriba una! ¡Arrigo una! ¿Tiene las llaves? ¡Sí! ¡Sí! ¡Falta otra! ¡Acá está! Listo. Tendremos que jalarla. Zeta. La otra jaula. Tendremos que juntar las notas musicales. No, 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 no. No, no. Tendremos que juntar las notas musicales. Ahí, como otra acá. Rosario. ¡Para! Ya está. Esa cosa ni sentimientos tiene. Esa cosa ni sentimientos tiene. Me quiero testigos. Me voy a dar de vuelta. No van a hablar. ¿Dónde está la orquesta? No vais a encontrarla nunca. Oh, ya verás como sí. Ahí va el Capitán América. Lo siento, nube. Perdona. No, espera. Mira. Está oculta en la niebla. ¡Jamás conseguiréis las llaves! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Seguro! Partíos de risa, demonios chiflados. Porque os vais a enterar. Vamos a tener que atacar las nubes. ¡Udi, sigue golpeando esas nubes! ¡No, no, no, no! Es fácil. No hay que pegarla arriba. ¡Ah! Tengo que pegarla arriba. ¡Ah! ¡Pero se mueven, no, no! ¡Eh! ¡Miren! ¡Arriba más! Sí, se mueve. Hay uno que se mueve. ¿Pero no hay que pegarla acá? Ahí encontré el chancho. ¡Ah! Metí la primera llave. como de las nubes igual de Pegaso ahí está la nube, más a la izquierda a la que está al frente mío no, ¿dónde está? ahí está, ahí lo encontré ahí va a salir el chancho ahí agarré la llave, la voy a colocar no, hija de puta vení acá al chancho mierda ¿me la cagó de nuevo? si, me la cagó dos veces de tu vení bye vale, creo que eso era todo volvamos al escenario y la perra seguía y seguía chau chau qué tipo suelito no has salto en ninguna es impresionante, ¿verdad? nunca he cantado con un grupo tan grande como este no te preocupes, saldrá bien no, 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 te quedas corto al decir que saldrá bien porque va a ser... fantástico no no, 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 no mira, bitches tío e la puta madre ¡Fantástico! ¡Bien hecho! ¡Ya casi lo tenemos! La única cosa que nos falta es el público Oh, no, 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 nada de público ¿Queréis el último trozo de la carta o no? Eso es chantaje ¡No! ¡Es terapia! ¡Ahora id y traed público! De acuerdo, libro Esto, oye, ¿entonces ahora sois un equipo? Pues la verdad es que sí, y ahora vamos a por público Es que era un hecho no, güey Muy largo, ¿eh? ¿De dónde ahora? ¡Oh, genial! ¡Es mi canción favorita! ¡Sí, dale! Tengo que bailar Por acá ¿Pero para qué tiene eso? ¿Eso acá? ¡No, no, no! ¡Voy a venir! ¡Qué guay! ¡Una recreativa! ¡Vamos a verla! ¡Pero no puedo buscar! ¡Ale, mogólica! ¡Pero no puedo buscar! Espera la puta que lo repario Concha de tu madre Ah, dale, nunca, ¿no? Ah, no te viste hasta atrás Dale a la puta que te pario Voy a buscar mi puta Voy a buscar mi puta No quedan petardos Eh, eh, colega, acércate ¿Qué pasa? ¿Nos dejas entrar? Lo siento, niños, nada de menores Niños, no, 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 solo somos pequeños de tamaño, nada más Sí, claro, largo de aquí, niños Perdona, pero somos adultos ¿Lleváis el carne? Ah, eh, no, nos lo hemos dejado Eso es lo que dicen todos Eh, tú, Barra de Luz, vienen conmigo Doctor Hakim, colega, vienen contigo Sí, 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 son clientes, vamos Por favor, perdonad Bienvenidos al club, pasadlo bien Un par de VIPs van a entrar Ya no somos tan chulitos, ¿verdad? ¿Eh? 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 ¡A bailar! Como que siempre armando aquí Lambo Aunque se ha fumado, no le vuelvo, ¿verdad? ¡Oh! ¡Menuda locura! ¡Una locura divertida! ¡Eh! ¿Sabes? ¡Es que esto me recuerda a algo! ¡Oh, sí! ¡Claro! Es como un Mario Kart Más o menos, bro ¡Ah, sí! ¿Me caigo? Pensé que me caía Ya no entiendo ¿Por qué te ocupaba más rápido? ¡Ah! ¡Ya puedes tener cuidado! ¡Voy a por ti! ¡Bien! ¡Conseguido! ¡Sí! ¡Toma! Estaban estos turbos ¡Qué no sabía! ¡No sabía! ¡Eh! ¡Qué no sabía! ¡Qué no sabía! ¡Me caía! ¡Qué no sabía! ¡Andale! ¡Vamos! ¡Como morir en Mine... En... ¡En... Roblox! ¡Peteleme! ¡Chawacha! Me siento como en los capítulos de los Simpsons, boludo. Un deslizamiento impresionante, Cody. Me lo tomo muy en serio. Pero ha sido muy divertido. Oye. Las plataformas siguen al ritmo. Esperen la puta que lo parió. Cinco minutos después. Al fin, boludo. Déjame un chelo huevo. ¡Eh, la puta! Es el local más raro en el que he estado nunca. El más raro y más brutal. ¿Y ahora? ¿No es? No tendré que romper esto. Creo que tenemos que hacer presión para abajo. Esa bola de discoteca no parece muy robusta. Quizá podamos aflojarla. Aflojalo. Es la adquisima mía raro. ¡Volvédalo, Cody! ¡Oh! ¡Está rodando! ¡Corre, corre! ¡Baila, baila, Cody! ¡Menos cachondeo! ¡Pero si querías bailar! ¡Sí, pero no jugándome la vida! ¡Puta! ¡Puta madre! ¡Adiós, Kuki! ¡Adiós, Kuki! ¡Adiós, Kuki! ¡Adiós, Kuki! ¡Se acelera! ¡Está le duro, Chodin! ¡Mueve esas piernas! ¡No! ¡Va a saltar! ¡No, por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Adiós, Kuki! ¡Adiós, Kuki! ¡Qué manera, Mario! ¡Muro más acá que dentro del juego! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Como cuatro meses, Marista, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira que sí! ¡Sí, cuatro! ¡Volamos ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh, May! Bueno, pero grabalas, por lo que se noten. ¿Qué son? Las barritas de luces. Esa es la rara más del estilo japonés. ¡Venga, darle marcha! ¡Vamos, barras de luz a bailar! Los fanáticos japoneses van con la barrita de luces como para animar. ¡Adiós, May! ¡Poned música! ¡Que bailen! ¡Oye, lo mismo se animan si tú te vas de la pista! ¡Sí, tío! ¡De verdad! ¡Los espantas! ¡No, ni hablar! ¡Estoy que lo rompo! ¡Habéis visto mis giros de cadera! ¡Ah, por favor! ¡Ah, por favor! ¡Ay, anda! ¡Déjalo ya! ¡Woohoo! ¡Será posible! ¡Pero qué bien me muevo! ¡Fijaos! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Pero! ¡Para hacer que baile la gente! ¡Tenéis que poner música! ¡Llevad al público a la pista! ¡Marcha de DJ! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Ay, madre! ¡Muy bien! ¡A ver de qué va este rollo de DJ! ¡Seguro que hacemos que vuelvan a bailar! ¡Estoy bien! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oye! ¡Esto va bien, Mei! ¡El público está volviendo! ¡Sí! ¡Hay que seguir así! ¡Sí! ¡Uuu! ¡Ah! ¡Lo sentí! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je! ¡No! 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 Lo bueno que os haya elegido A lo mejor deberíamos dedicarnos a esto ahora Damas y caballeros DJ Kodi MC May La vio en Sorongo, boludo, fue total de su título Que buenísimo El equipo está animado y listo para vuestro concierto Venga, haz por ello Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Dónde estamos? Creo que estamos dentro del cable de sonido A estas alturas no me extraña nada Espera, quedamos montados No puede ser, siempre he querido tener uno ¿Como es posible? No No ¡Venga ya! ¡Eh, la puta! ¡Eh, la puta! ¡Oh! ¡Esto es increíble! Se nota que los desarrolladores se drogan bastante feo para hacer estos niveles, eh. ¿De verdad? No sé. ¡Eh! ¡Cody! ¡Ahí lo tenéis! ¡Sí, mirad qué público! ¡Está emocionado! ¡Sí, como yo! ¡Ah! ¿Estás lista para actuar, Mei? ¡Ah! ¿Seguro que nos falta nada? ¡Seguro! ¡Tenemos todo lo que hace falta! ¡El espectáculo debe empezar! ¡Oh! ¡No! ¿Lo oyes, Mei? ¿Notas como decían verte? ¡Llevo muchísimo sin actuar delante de gente! ¡Todo va a ir bien! ¡Tú solo imagina que están en ropa interior! ¡Eso! ¡Verás como te relajaron! ¡Eso! ¡Verás como te relajaron! ¡Malísima! ¡No! ¡No creemos el escenario! ¡Vale, libro! ¡Eh, Mei! ¡Va por ello! ¡Mucha mierda, pues! ¡El subtítulo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡Mel! ¡No hace falta que lo hagas perfecto! ¡Claro que hace falta! ¡Si no lo hago perfecto! ¡Los decepcionaré! ¡No! ¡Tú canta con el corazón! ¡No naciste para ser perfecta! ¡Naciste para ser tú! ¡No! A final no se volvió tan hija de puta el libro de mierda. Solamente hincha huevo. Y bueno, porque va avanzando el juego. ¿Era? No sé, pero ya que quiero que avance. Sí. Igual tiene buenas imágenes, ¿eh? Sí. ¿Habrá alguna banda conocida? ¡Canta! ¡Con el corazón! No aparece. No nos conoce a nadie, eh. Rolling Bowles. Esto es lo rápido que puede ir. Esto va a ser algo especial. Sí, estoy igual. Sí. Escucha la palpita en el ámbito. Vale, dale. Corré, corre. No sé, no puedo. Qué raro. ¿Por qué se escuchan las palpitaciones si es una muñeca? Tienen sentido. Hola. Toda una D y contras mi bola, va. Tiene dos huevos de pena. Tienen dos huevos de pena. Jajaja. 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 La pelota es que me pongo pesada. jaja que fea la pendeja para mi hay que mantener el circulo No, 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 no. Escúchala cuando te encuentres mejor. Te quiero, mamá. Ah, me quedo la risa que la pendeja ya termina huyendo de la casa y tenemos que ir a buscarla. ¿Sabes cómo te iba a jugar a la mierda? Ah, exagerado. Sé que puedes. ¡Vamos, vamos! ¿Qué sacanera se va a atacar del todo? Y ahora no sabemos qué pasó, por tu culpa Volvamos con la magia Llegamos acá La parte más maricona del juego Todos se murieron, fin Decime que termina ahí, boludo Seguro, sí Ya está, porque el juego consistía en que se volvieran a juntar la pelotura y todo Mataron al elefante trompitas al pedo, entonces Para todo, también que tocan círculo Lo único que sabía decir el chan ¡Ay! ¡Míralos! 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 ¡Pero qué bonito! ¡El amor! ¡Locura! ¡Todo! ¡Todo libro! ¡Adiós! Che, me pará, falta una de mis llamadas Tenemos que matar el libro ¡Ven ese! ¡Míralos! ¡El final! ¡El final! ¡El final! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Muy bien! ¡Oh, Dios! ¡Rose! ¡Cody! ¡May! ¡Ha funcionado! ¡Sí! ¡Hemos vuelto! ¿Dónde está Rose? ¡No lo sé! Se fue la pendeja a la mierda ¿Rose? ¿Se fue? Sí Ahora la vamos a tener que ir a buscar la pendeja a concha, su madre Me murió la señora Si tuviera como 6 meses dormido Queridos mamá y papá Siento haberos hecho esto Ya sé cómo hacer que todo vuelva a estar bien Solo tenéis que dejar de pelearos Es por tu culpa Aunque sé que no soy la hija perfecta ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Perdonad por no querer cepillarme los dientes Perdonad por leer libros a la hora de dormir Perdonad por no dejar los juguetes en su sitio Sé que yo tengo la culpa de que os queráis divorciar Se culpa por lo del divorcio ¿Cree que ella es la culpable? ¿Qué? Os dejaré solos para que volváis a ser amigos Deberíais serlo Te quiero mamá Te quiero papá Posdata Tengo dinero para coger el autobús No os preocupéis Llevo un sándwich y una piruleta Oh no Oh Rose Rose Cielo No sabes cuánto lo siento No os preocupéis por mí Marchaos a casa No Rose, cariño Tú no tienes la culpa De que hayamos discutido No ¿No la tengo? No, Rose Jamás has tenido la culpa Vale Entonces Ya vais a volver a ser amigos Cariño Mira, pase lo que pase Tu madre y yo Siempre estaremos para lo que necesites Y por supuesto Siempre te querremos Siempre Vale Ven aquí Qué mala, qué mala, qué mala Ahora hay que buscar el lirio y prender el fuego ¿De dónde lo has sacado? Lo encontré en el colegio En una papelera No sabes cuánto me alegro A veces se encuentran grandes tesoros en la basura Venga Nos vamos a casa A McDonald's A ver Dime, Rose Si tu madre tuviera que luchar contra una ardilla El libro ¿Quién ganaría? Mamá, por supuesto Tiene que haberme El 128 El bondi 128 Por eso me gusta pasar el rato con ella Hay que ir a Plaza Italia Todi Antes te veía como alguien irracional O sea, nos hayamos donde buscar ¿Qué pasa?